Bueno, realmente en hora de la mañana... ¿Su nombre es su apellido? Disculpe. Roberto Pacheco. ¿En el Pacheco qué fue? Vivo en la Candelaria, residente y domiciliario en la Candelaria. Esta mañana, un grupo de personas, que realmente no sabemos si son de la zona, tomaron la Candelaria y pintaron con grafiti a este centro comercial. Eso fue en hora de la mañana. Hubo un rumor que supuestamente lo querían invadir, ¿sabe usted algo de eso? Bueno, de verdad que yo vi el tumulto, estaba acá presente, pero había un grupo de seguridad y un grupo de policía también de frente, una barricada de policía. Ahora, ¿qué expresaban las personas que vinieron? ¿Qué dijeron? Las personas, primeramente, pues la comunidad está muy descontenta, porque realmente esto es la negación a la inversión. La negación... Había muchas esperanzas con respecto al Zambil. iban a mejorar la vialidad, iban a mejorar la vialidad, y era una fuente de ingreso de personal. Eso pues con respecto a que la gente manifestaba de que estaba muy molesta, muy descontenta, y que fue hecho extemporáneamente, una manera extemporánea. ¿Por qué no se eliminó esto al principio?